Con el pepe, con el pepe, con el pepe, con el pepecito, me tiene amallada con el pepe. Pero este viejito yo sí me lo llevo. ¡Papala! Seguimos, seguimos bailando, seguimos bailando. Síganlo, síganlo bailando. Síganlo, síganlo bailando. Síganlo blanco. Síganlo, yo síganlo. Síganlo,عم apagamiento. Síganlo, síganlo, síganlo bailando. por el que haces conmigo, ay, ay. Que pende en el ángel, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Que pende en el ángel, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Oiga, que yo no sé quién le da a ese lindo barrio que le da por morencia, oiga, hermano, necesito ozúú, ozúú, asá, asá. Esa es la maldita, es la maldita. Esa es la maldita. Ay, ay. Ay, yo tengo la meta, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Ay, que te la miraste, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. La lucha de mi mujer y las muchachas del barrio. Y se me vino a meterlo, y le dio la insomnión. Ay, Dios mío, qué triste, y es que me voy a echar en el piscé, es que me ha caído en el sillón, y me ha rompido el corazón. Yo tengo la meta, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Ay, que te la miraste, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Ay, que te la miraste, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Ay, que te la miraste, se me ha muerto el canario, la dicha de mi mujer y las muchachas del barrio. Seguimos, 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 muchísimas gracias. Infinitas gracias también al señor alcalde Miguel Tejada, por la bonita oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes. ¿Se la están pasando bien? Eso, pues entonces, sigamos bailando y disfrutando.